Cuba decide, iniciativa ciudadana que ofrece a todos la oportunidad de apoyar de manera objetiva el derecho de los cubanos a decidir su futuro. Es una pena que todavía a 60 años de dictadura sigamos comiéndonos este pan, que sigue siendo la crítica de todos los ciudadanos día por día y en todas horas y en todo momento, que nuestro pan no tiene calidad. Por eso, ciudadanos, seguimos apoyando. A Cuba decide. A más de 60 años del sistema, nuestra vía de acceso y comunicación se encuentra totalmente deteriorada. Ahora nos encontramos en la vía de acceso al campo santo de nuestro Poblado de Cristo donde reposan nuestros familiares. Por lo que ustedes pueden ver cuáles son las condiciones de las mismas. Por eso, yo apoyo a Cuba decide. Mientras sigan poniendo multas arbitrarias en Cuba, sin el salario que sea poco en este país, sin que los trabajadores le paguen un mínimo salario, nosotros apoyamos a Lumpaco y a Cuba decide. En mi casa, todos apoyamos a Cuba decide. Yo entiendo que la salud pública en Cuba, en mi país, se ha ido deteriorando de manera progresiva e irreversible, provocado fundamentalmente por los bajos salarios que generan la corrupción en el sistema médico, en la operación de medicina. Lo peor de todo no es eso, lo peor de todo es que uno puede señalar ese señalamiento a ese organismo porque el gobierno lo toma como una crítica que no le gusta. Fundamentalmente eso es provocado también por la falta de libertad de expresión que hay que el gobierno no quiere que se le señale. Por eso yo apoyo este proyecto, el proyecto Cuba decide, apoyo, estoy de acuerdo completamente con él, porque va a ser la única manera en que el pueblo va a poder a tiempo señalar dificultades que se van presentando y superar los problemas sociales y económicos que tenemos en nuestro país.